campeones cómo están vídeo cortico aprovechando la subida de toque coin contra dólar usdt está 0.06 aprovecho que tengo saldo en dogecoin y voy a comprar unos roller token y así comprar el dinero la compra mínima son 10 roller token y me valen 194 doges tengo 200 por lo cual voy a comprar unos roller token listo ahora se me suman 18 y con esto voy a comprar un minero pequeñito la otra opción es irlos ahorrando pero yo los quiero poner a producir de una vez voy a comprar este minero de 17 y esta estrategia es la que siempre les explico cuando doge suba de precio intercambien por roller token si lo desean hacer y de esta manera van a comprar mineros mucho más rápido aprovechando siempre las subidas de las criptomonedas pero el vídeo les haya servido y éxitos y bendiciones para todos